Así es, van a seguir yéndose porque no hay opciones para reducir la inseguridad en Honduras y tampoco hay alternativas para generar opciones de trabajo. La situación de hambre, la situación de desesperanza la estamos viviendo cotidianamente y hemos visto también el alto grado de personas involucrándose en el consumo de la droga que ha aumentado, además de algunos suicidios también que se han dado en estos últimos meses. ¿Cuándo se ha registrado la última caravana? Hace tres días salió un contingente, uno de 300 personas, otro de 200. Ya Guatemala retuvo una cantidad de 475, activó los protocolos de seguridad que ya no los tenía porque estamos en la antesala también de que van a llegar al menos unos 1.500 nicaragüenses que vienen huyendo de la crisis política que hay en Nicaragua. Y se espera también una movilidad de personas ecuatorianas que antes no estaba contemplado esta población pero que ya en México, en Tapachula, ya están llegando. Solo México, Tapachula ha registrado en esta semana ocho caravanas integradas por población que proviene de Honduras, solo que el centro de reunión ahora es precisamente Tapachula. ¿Y cuáles son los riesgos que se siguen dando a través de estas caravanas? Mira, son terribles porque está completamente colapsado Tapachula, Huaxaca que es la nueva sede donde está una megacarpa para atender a la población. Se les está dando un permiso, ya no como para circular, sino que si estas personas que son 41.000 hondureños que han pedido el refugio político en ese país y que van a ser atendidos hasta enero-febrero del 2023, estas personas quedan atoradas precisamente ahí en ese territorio. Unas 15.000 que han pedido hasta ahorita el asilo político que no piensan regresar, pero que tendrán, si es que llegan a la frontera de Estados Unidos y México, enfrentarse, que esta es una buena noticia en medio de este dolor, con las autoridades migratorias de los Estados Unidos para su audiencia de miedo creíble, pero esto previo a presentar documentos de prueba.